Cuando se ioniza, ¿qué pasa con el agua? Cuando yo ionizo un envase de agua, se eliminan todos los depósitos de sales y grasas. O sea, cuando yo me la tomo, va a ayudar a que nuestras arterias y nuestra sangre estén mejor polarizadas. También lo podemos poner agua ionizada a las plantas para regarlas y podemos ver cómo se vuelven más verdes, crecen mucho más rápido, florean mucho más. ¿Pero qué color? Hay que saber si la planta es de calidad o es urea. ¿Cálida o fría? Si es de ambiente, si es de sol o es de interior. ¿Cómo le pregunto? ¿Cómo que, qué, de fría o calidad? Si es de interior o de estero. Ajá, entonces hay que ponerle el agua, ya sea negativa o positiva. Por ejemplo, yo hice pruebas y yo me acuerdo, ahí me decían que solamente con polo norte los bambús. Y no sé, pero los bambús que yo tenía, querían sur. Entonces, ¿las que son de sombra son húmedas? Ajá, hay que ponerles agua sur, porque son las que las va a vitalizar. Porque como no son de tanto sol, entonces necesitamos ponerles sur. Y las que son de sol, hay que ponerles norte. Pero a veces las plantas, ellas también eligen qué polaridad quieren. O sea, de veras. Y lugares, es como los lugares. Yo me acuerdo que te digo, me decían, no, el bambú hay que ponerle norte. Y yo le puse un imán abajo donde tenía el arreglito del bambú y se empezó a secar. Le cambié a sur y empezó a crecer bien contento el bambú. Entonces, también hay que ver cuál es el imán, la polaridad que la planta necesite. También agrega mayor resistencia a las piezas cerámicas, o sea, a nuestros dientes. Hay una compañera que cuando recién empezamos en esto, ella traía brackets. Y el tratamiento de brackets fue mucho más rápido a raíz de que empezó a tomar agua. O sea, hasta el doctor decía, es que no puede ser que a tu edad, porque ella también ya se los puso grandes, tengas tan rápido el movimiento dental. Entonces, el tomar agua ionizada cuando te vas a poner brackets o cuando tienes brackets, es mucho más rápido. Y están más fortalecidas también las piezas dentales. La estabilidad molecular. El oxígeno y las células intercambian electrones. Las moléculas inestables del agua pierden un electrón y conducen a la pérdida de energía celular. El magnetismo estabiliza las moléculas del agua y la salud celular de ella. La preparación de agua. El agua la hacemos con imán de ferrita. La regla, bueno, que creó Graciela, son con este imán de 24 milímetros, hacer, este, poner por cada litro de agua ocho imanes. Si voy a hacer, hay tres tipos de agua que voy a hacer, digamos, la mejor ionización se hace a las ocho horas. Y cuando, por ejemplo, a un bebé o a un niño pequeño le quiero dar qué cantidad de agua debe de tomar, son 20 mililitros por kilo de peso. Y es como yo podría saber que el niño o el bebé cuánta cantidad de agua ionizada debería de tomar, ¿ok? Y, como les decía, la mejor ionización es en ocho horas. Si yo tengo un envase como lo que tiene Armando, su garrafa con ionizada, y esa la vacía una botella y se la lleva, pero no tiene imanes, va a perder la ionización al tiempo, ¿ok? Debe de haber siempre un imán en contacto con el envase para que no pierda esa ionización. ¿Pero si yo no me la tomo en las primeras dos horas, se alcanza a perder? Sí, sí, es como a los 15, media hora, ya empieza a perder la ionización. ¿Qué sentido, así? Sí, les decía que en este estudio, o sea, lo hicieron como en un lapso de tres horas, y a las tres horas ya no tenía, ajá, lo que no pudieron determinar exactamente el tiempo, pero sí iba cambiando la composición, ¿ok? Entonces, tenemos tres tipos de agua que podemos hacer, que es agua bipolar, que es poner cuatro imanes en norte y cuatro imanes en sur, y esta agua nos armoniza y nos vigoriza. Entonces, por eso es que es de mantenimiento, una vez que ya pase el proceso de enfermedad y no soy hipertenso, puedo tomar esta agua, esta agua bipolar. Puede ser también agua negativa, que es poner el campo magnético en rojo, hacia la botella, hacia el agua, y esta agua nos va a ayudar a desinflamar, alcaliniza, nos ayuda a la inflamación de la gastritis, nos ayuda a estar más relajados, a que el proceso infeccioso pase más rápido, y también ayuda a todo el sistema digestivo. Cuando tú empiezas a tomar agua, te das cuenta que tus evacuaciones, cuando tú vas al baño, son mejores, al principio son más apestosas, que es decir, que traía un perro muerto adentro, pero a veces vas más veces al baño, o sea, realmente lo normal es que vayas tres veces al baño, y que es lo que hace, limpia todo el aparato digestivo y todos los intestinos los limpia, que estén más limpios para que toda la microbiota pueda hacer el trabajo que tiene que hacer. Y también el proceso urinario ioniza mejor, hace que estén más hidratados los riñones. Entonces, si los riñones están bien hidratados, no vamos a formar estos cálculos que se hacen, y también el riñón es un órgano que es, digamos, muy sensible, porque es el que nos somatiza el miedo, y también mucha tristeza, y también nos quita la energía. Cuando tú traes una infección urinaria, a veces sin saber, sin tener todavía el síntoma como tal, a veces uno de los primeros síntomas es que te sientes muy cansado, y dices tú, no sé por qué, pero me siento bien cansada, ¿sí? Y hasta que la infección urinaria, hasta que ya te da ardor o dolor, entonces dices, híjole, pues ya no sé desde cuándo traes esa infección. Entonces, por eso es importante también tener muy chiqueditos a nuestros riñones, para que tengamos una mejor energía. Es antiséptica. Al ser ionizada en el campo magnético, se obtienen dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, y esos dos átomos de oxígeno hace que lo podamos aplicar en quemaduras y heridas. Entonces, cuando yo lavo una herida, por ejemplo, en un pie diabético, que yo hacen toda la limpieza y luego le pongo agua ionizada, va a empezar a tener una mejor cicatrización. Y las bacterias, realmente, ya que un pie diabético es muy propenso a que se infecte, a una infección. La infección se va a ver, primero se puede ver como blanquecina toda la herida, cuando está ya amarilla es que trae una infección muy fuerte, y aparte, huele a piel muerta, huele feo. Entonces, con el agua ionizada, lo que hacemos es mejorar que esa circulación y la cicatrización sea mucho más rápido, aparte de ponerle imanes, bordear toda la herida con imanes en norte, hasta que la veamos totalmente rosita. Mientras esté como blanquita o amarilla, siempre vamos a poner todos los imanes en norte alrededor, ya que se ve como cuando han visto la granada, que está así como granulitos, así empieza a cicatrizar una herida de úlcera. Cuando ya está así, entonces ya le puedo poner ya una polaridad norte-sur, norte-sur, para ayudar a regenerar y seguir previniendo una infección y lavarla con esta agua norte. En cualquier herida, por ejemplo, también una llaga, cuando están mucho tiempo acostados en cama, también esas llaguitas que se hacen de cúbito, en la parte baja también las podemos lavar con agua ionizada. Una herida de una cirugía, si yo me corto, y poner imanes directamente, también cuando te quemas, también ponerte agua ionizada. O sea, una vez que ya te hicieron la curación, con un atomizador o un spray, estarte poniendo agua ionizada, haces que sea mucho más rápido la recuperación de la piel. De hecho, de una paciente que viene por otras cosas, pero me llegó quemada del brazo, se quemó con la olla, o sea, se le volteó literal la olla, una gente iba a calentar espagueti hirviendo, se la vació en el brazo. Y ya, bueno, el primer día no se atendió, este segundo día, y cuando vino mi era el tercer día, dije, ponte agüita ionizada, estarte poniendo agüita ionizada para que se esté bajando lo inflamado. Y ya antiguamente me habló, me dice, oye, qué maravilla, o sea, se me desinflamó, después de que fui a terapia, además me estuve poniendo el agüita ionizada con un algodoncito, y se bajó. Y aparte, yo le decía, lo tienes que traer vendado, porque traía la clínica es posible que, pues ya sabes, siempre cuando estás malo, pasa, ¿no?, el pasón con algo, y se le estaban haciendo, se le levantaba la piel. Entonces le dije, la tienes que traer con una mallita o algo, porque esas levantadas de piel, luego se te pueden infectar, porque la piel está muy sensible. Entonces, este, porque no se había querido poner, les ponen como nada, como si fuera una gasita, pero de malla. Y eso es para eso, para que no se vaya, cuando te lastimas con un rozón, con la pared o algo, no se te levante y luego no se te vaya a infectar. Y con agua...